Saludos, tiempo de cada deporte en Canal 54 Pozo Blanco. En este miércoles 13 de febrero estamos en el Ecuador de la semana. Los primeros equipos pozolabenses preparan ya sus compromisos ligueros de este próximo fin de semana intenso. El Club Deportivo Peña Los Leones podría cantar a ir a Lirón, proclamarse campeón de liga de la segunda andaluza y ascender a la primera andaluza, lo que sería un hito en la historia del club. Para ello debe sumar un punto al mojino de Alcaracejos. El Club Deportivo Pozo Blanco, por su parte, busca su cuarta victoria consecutiva en La Palma del Condado, donde lleva mucho tiempo sin puntuar. El año pasado, sin ir más lejos, sufría una dolorosa derrota, 5-0. Pero eso era el año pasado, eran otros López. Como vulgarmente se dice, el partido está programado para las 12 de mediodía en el nuevo Polideportivo Municipal de La Palma del Condado y con el arbitraje de José Manuel Cintado Fernández. El equipo palmerino ocupa la undécima posición de la tabla con 26 puntos. De las 21 jornadas disputadas, ha ganado 8 encuentros, ha empatado 2 y ha perdido 11, con 38 goles a favor por 44 en contra. Vienen de caer el pasado fin de semana por 5 goles a 2 en Castilleja de la Cuesta, mientras el Club Deportivo Pozo Blanco ganaba por 3 goles a 0 a uno de los equipos que van a pelear junto con los blanquillos por ascender de categoría la Unión Polideportiva Viso. En el tema de fichajes parece que se demora la llegada de ese central que tiene apalabrado el Club Deportivo Pozo Blanco, que milita en otro club de esta misma categoría y que está a la espera de recibir la Carta de Libertad. El pasado domingo, en la grada del Polideportivo Municipal, coincidimos con un compañero de la prensa deportiva que su carrera periodística la está desarrollando en Sevilla. Me refiero al cordobés Bernardo Ruiz, con el que hablábamos de esta división de honor que esta temporada se presenta mucho más reñida que la anterior para el ascenso a categoría nacional. Sí, y es quizás la temporada con menos favoritos claros a priori, porque Upe Viso, Pozo Blanco, Algabeño, Antoniano, Recreativo Nubense, incluso Cartaya, hay un pelotón de aspirantes que en temporadas anteriores por presupuesto no se hubiera de alguna manera pronosticado su candidatura al ascenso. Javier, y eso influye en que se está diversificando un poco el talento y que además en Sevilla no se está concentrando el número de aspirantes. El ascenso del Jerez Deportivo Fútbol Club, la pasada temporada, era prácticamente necesario por perentoria necesidad en cuanto a la institución y este año se ha democratizado la pelea por el ascenso, por calificarlo de alguna manera y está siendo una pelea realmente emocionante. Tú que eres un perfecto conocedor del fútbol modesto a nivel andaluz, ¿cómo está este fútbol? ¿Tiene larga vida o estamos viviendo una situación delicada? El problema es que el fútbol modesto se está desangrando porque no hay un horario unificado, porque se está produciendo una deserción de la grada, la edad media de los espectadores es muy elevada, por tanto no se está garantizando el recambio generacional, sobre todo en determinadas poblaciones y se tiene que de alguna manera potenciar. Con el reparto de los derechos televisivos en tercera división se ha garantizado la estabilidad presupuestaria de los equipos, pero en división de honor se está produciendo un éxodo de los aficionados por la multitud de ofertas televisivas del fútbol profesional y está afectando y está de alguna manera condicionando el desarrollo relativamente bajo del fútbol modesto. Supongo tendrás algún proyecto después de toda la vida, prácticamente tu carrera deportiva en el añorado correo de Andalucía, hay que ver la gente que te quiere, porque cuando sucedió lo que sucedió estaba petado todo, ¿no? Sí, sí, hay que agradecer a Javier la muestra de cariño y en Twitter siempre he sido especialmente activo, ahora por mi inactividad laboral, por desgracia, pues he perdido un poco el contacto, espero retomarlo porque espero regresar a mi verdadera vocación, que es el periodismo, ¿no? Tema de la agencia de representación, es más, una línea de trabajo que se puede vislumbrar para el futuro porque el periodismo a día de hoy, sobre todo el de prensa escrita, está en un momento realmente más delicado que el del fútbol modesto si cabe. Me ha alegrado muchísimo verte, me ha recordado, ¿no?, aquellos años cuando empezábamos en esto del deporte, llamando a Bernardo Paquete averiguara los resultados, a los cuarteles de la Guardia de Bispas, los resultados, en fin, es una auténtica audesea, ¿no? El periodismo que ha desaparecido, ¿no?, pero que conserva esa vocación, ¿no?, porque el periodismo de fútbol modesto es realmente vocacional. Bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, suerte, amigos, ya sabes dónde tienes tu casa. Muchas gracias, Javier, a ti y a todos tus televidentes. Un fuerte abrazo. Terminamos este ratito que hemos dedicado a esta división de honor con una noticia en torno al banquillo del Peñarroya. Como ya le adelantamos el pasado viernes, la Junta Directiva del Peñarroya acordó por unanimidad el cese de Javier de la Torre como entrenador del primer equipo. Suena como nuevo inquilino, el equipo minero, Juan Bacas, que ya dirigiera al Peñarroya hace algunas temporadas. Tras el parón liguero del pasado fin de semana por la celebración de la segunda fase del Campeonato de España de selecciones territoriales de fútbol femenino, las categorías sub-15 y sub-17, vuelve la Liga en la segunda división nacional. El Pozo Albense juega en casa de uno de los dos equipos que cierran la tabla clasificatoria, el Peña-El Valle de Montijo. El equipo extremeño ocupa la última posición de la tabla con cuatro puntos, Merced a la victoria en la segunda jornada 2-0 frente al IES Luis de Camoens, Ceutí, y el empate a uno de la séptima jornada con el club polideportivo San Miguel de Plasencia. El Pozo Albense quiere romper la dinámica negativa de tres derrotas consecutivas, retomar de nuevo como mínimo la quinta plaza que podría dar derecho al ascenso de categoría. Manuel Fernández Peinado no podrá contar con el concurso de Aida Yrigoyen por lesión y espera recuperar a Isma Erruzo, que arrastra molestias de su paso con la sub-17 este pasado fin de semana en tierras onubenses. Mañana hablaremos con las tres jugadoras del Pozo Albense femenino que han participado con las selecciones andaluzas en la segunda fase de este campeonato de España han conseguido acceder a las semifinales, a saber, Mari Carmen Portero e Isma Erruzo con la sub-17 y María José Pedraja con la sub-15. El fútbol femenino no para y este próximo fin de semana en la provincia de Granada se celebra el Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales en la categoría sub-12 donde ha pasado el último corte la pozo albense Miriam Díaz a la que le deseamos toda la suerte del mundo en este campeonato. El Club Deportivo Benalú Fútbol Sala rompía la racha positiva de cuatro victorias consecutivas del Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala Autocara y Villa Plana en la mañana del pasado domingo. El equipo pozo albense recibe el sábado a las seis a otro equipo, también galitano y además que está muy próximo de Benalú a Alcalá de los Gazules de donde es el alcho llano equipo que rinde visita al pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda. El equipo de Alcalá es décimo con 21 puntos de las 17 jornadas disputadas ha ganado siete encuentros no ha empatado ninguno y ha perdido 10 con 58 goles a favor por 73 en contra. Tiene de ganar el pasado fin de semana 6-3 al Club Deportivo Galarosa penúltimo clasificado. La derrota del equipo pozo albense en Benalú le ha hecho perder la tercera posición de la tabla en favor de La Palma que es ahora tercero por el gol a Verá con 32 puntos. Los partidos entre el equipo pozo albense y el alcho llano históricamente son intensos ya que hay una rivalidad sana pero intensa. El espectáculo doblea Balomano Pozo Blanco que recuperaba el liderato el pasado sábado tras ganar con claridad al Monte Quinto dos hermanas partido que le vamos a pasar cuando termine nuestro tiempo dedicado al deporte y a derrota del Balomano Lasalle prepara el compromiso liguero de este próximo fin de semana será el domingo frente al Puente Genil B partido programado para las 12 del mediodía en el pabellón municipal Miguel Sala el equipo Pontano es séptimo antepenúltimo con 12 puntos y a priori el equipo de Mario Ortiz deberá de sacar los puntos y bien es cierto que en el encuentro de ida en el municipal Juan Manuel Sepúlveda al menos en la primera parte plantó cara al equipo pozo albense Ortiz no quiere confianza una de las salidas más complicadas que nos quedan dos salidas una es Puente Genil que es la semana que viene que es un equipo que ha tenido resultados un poco diferentes y raros pero ha competido mucho aquí por ejemplo la primera parte si te acordarás nos costó mucho luego bajaron el pistón no tenían cambio y les costó más trabajo pero bueno fuera de casa tú sabes que los equipos aprietan un poco más y seguro que en los derbis pues nos lo ponen un poquito complicado cuatro puntos que han perdido con equipos compromisos totalmente los cuatro puntos que hemos que se va a pasar en Sevilla los que hemos perdido hasta ahora y mira que hemos tenido rivales como Moguer que son complicados y demás pero hemos perdido dos derbis porque yo creo que nos conocemos al 100% puede haber exceso de motivación exceso de relajación por otro lado enfrentamientos piques tú sabes y la verdad que tenemos que apretar la semana que viene que es un partido muy importante baloncesto el sábado a partir de las 8 en el Juan Sepúlveda partidazo llega el líder al pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda el equipo de la cervecería Elipacao de Cabra llega a Pozo Blanco con 10 victorias y 2 derrotas frente a las 7 victorias 6 derrotas del equipo que dirige Juan Antonio Romero que tras la victoria el pasado fin de semana en el Lucena se han caramado a la segunda posición de la tabla el del sábado sin duda será el partido de la jornada y enhorabuena a dos jóvenes promesas del baloncesto pozolvense que estarán con la selección cordobesa en tierras malagueñas el próximo mes de marzo Julia y Javier estarán con la selección cordobesa de Premini Vázquez en la fiesta del baloncesto de Benavís un campeonato de selecciones para los más pequeños lleno de valorcesto enhorabuena a nuestros campeones seguro que se lo van a pasar de guinda en Málaga terminamos nuestro tiempo dedicado al deporte en este miércoles no se vayan porque ahora les vamos a pasar completo el encuentro de balonmanos que disputó el espectáculo AA pasado sábado frente al balonmanos Montequinto dos hermanas victoria clara del equipo pozolvense que lo aúpa de nuevo a la primera posición de la tabla en este grupo B de la segunda división nacional lo importante que es terminar primero quedan tres jornadas para que concluya esta primera fase de la liga luego vendrán las fases de ascenso y para esa segunda fase es importante quedar primero para tener el factor cancha en el partido de vuelta cuando se mira al segundo clasificado del grupo gracias como siempre la atención que nos presta mañana volvemos entre otras cosas tenemos intención de hablar de pádel y con las representantes del pozo albense femenino que han estado este pasado fin de semana con las selecciones andaluzas sub 15 y sub 17 en la segunda fase del campeonato de España de selecciones territoriales autonómicas